Sal, 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 eres pendejo para mi gil Saliendo de Lima, pregunte por tu nombre Llegando a una esquina, me puse a llorar Saliendo de Lima, pregunte por tu nombre Llegando a una esquina, me puse a llorar ¿Por qué será que los mano a mano de adeberas? En realidad es conmigo, ah, basuras Y acarician esos fueros, pero despacito nomás Y viene la sabrosura de siempre Saliendo de Lima, pregunte por tu nombre Y eso va, para mis dos amores Erika Natalí y Jacqueline Sánchez del Trabacundo A la distancia de tu padre querido Saliendo de Lima, pregunte por tu nombre Llegando a una esquina, me puse a llorar Saliendo de Lima, pregunte por tu nombre Llegando a una esquina, me puse a llorar Pregunte a la vecina, ¿qué es lo que había pasado? Y ella llorando me dijo que ya te había descansado Y un saludo grande para Yolanda y Cayampe De Segundo Arias, que lo disfrute con cariño Suavecito ¿Y dónde está el técnico de sonido? Manalito Chango Y el técnico y los cables, a ver dónde están Luis Enrique, a ver cómo lo goza, cómo lo goza, dice Eso de mi recuerdo, cuídalo bastante Guárdalo como un recuerdo hasta cuando me olvides Eso de mi recuerdo, cuídalo bastante Guárdalo como un recuerdo hasta cuando me olvides Y si ya no me quieres, dile a tu marido Ese fue mi amorcito a quien tanto yo amaba Y si ya no me quieres, dile a tu marido Ese fue mi amorcito a quien tanto yo amaba Y si ya no me quieres, dile a tu marido Él fue mi amor de mi vida Y ese sirvín es exclusivamente para Manalito Chango No la copien, piratas Saliendo de Lima, pregunté por tu nombre Llegando a una esquina me puse a llorar Saliendo de Lima, pregunté por tu nombre Llegando a una esquina me puse a llorar Pregunté a la vecina qué es lo que había pasado Y ella llorando me dijo que ella te había descansado Pregunté a la vecina qué es lo que había pasado Y ella llorando me dijo que ella te había descansado Y acariciame sus cueros Segundito Arias Y esa es la sabrosura de siempre Sonido del Valle Su excelencia en la musical Ya estás bien, joven Acabando a una esquina me puse a llorar Y ella llorando me dijo que ella te había descansado Y ella llorando me dijo que ella te había descansado Y ella llorando me dijo que ella te había descansado Y ella llorando me dijo que ella te había descansado Y ella llorando me dijo que ella te había descansado